brutal pillada a Aida Nizar hablando de Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo. Os voy a poner rápido en contexto por si alguien no lo sabe, Raquel Sánchez Silva se casó con un cámara de supervivientes que era Mario Biondo, un chico muy guapo italiano y hacían una pareja de guapos, los dos eran muy guapos y Mario Biondo apareció muerto en su casa con signos de violencia, tal, no sé qué, no sé cuánto pero lo que dijo el forense, os hago un resumen rápido, que fue como una asfixia sexual y tal lo que pasa que la familia de Mario Biondo, encabezados por Santina, la madre, nunca han creído la versión oficial y siempre han dicho que su hijo fue asesinado, era un chaval de 33 años con toda la vida por delante entonces también han culpado a Raquel, muchas movidas chungas hoy Aida Nizar pensaba que estaban fuera de cámaras, es decir, fuera del directo y se ha puesto a contar lo que ella cree de Raquel Sánchez Silva, de Mario Biondo, de la muerte y de lo que pasó esa noche, una cosa de locos pero bueno, vamos aquí a escucharla, yo me río, no por el tema porque es un tema muy fuerte sino por la locura de estar ahí cocinando, pensar que no te están escuchando y empezar a soltar a decir burradas cuando estás en directo con 20.000 espectadores pero bueno, en fin, antes de nada os invito a que os suscribáis, que es totalmente gratuito os dejo por aquí vídeos también, suscribiros, compartir, darle un buen like, os quiero y vamos aquí a ver todo lo que ha dicho Aida Nizar ¿vale? vamos a darle le dice al chaval ese que se parece al Mario Biondo, el que falleció el cámara y le dice que el tío quiso llegar a un extremo del sexo que le costó la vida pero que Raquel Sánchez Silva también es una neumfómana del sexo vamos a seguir si él quería un límite de sexo muy descomunal y se le fue de las manos eso fue lo que le pasó ¿pero qué Raquel? Raquel la presentadora Raquel conchos, esto se está contando en directo te digo, estaba flipando lo primero dos cosas lo primero es lo primero es dos cosas, rapidísimo es es como se le va la olla hablando cosas de Raquel de ser neumfómana o no luego el tema de de que lo encontraron muerto ya decir eso es la versión oficial pero son cosas delicadas que no puedes estar contando a las 4 de la tarde porque al final volvemos a lo mismo tío, están cometiendo los errores que cometieron en Salva mi tío, esto está a las 4 de la tarde en Ten o en Youtube tú no puedes estar contando aquí que el tío se asfixió porque se estaba haciendo una paja o que la presentadora que ahora mismo está currando no sé creo que estaba presentando un programa en televisión española es una neumfómana tío y luego lo segundo es que los becarios que cogen este de la gafita y el otro de la barba que se parece a mí pero con 40 kilos menos que no tengan ni puta idea de lo que está contando me parece el nivel de periodismo y de becarios que estamos actualmente trabajando en estos programas de mierda ¿sabes? que no tienen ni un mínimo de cultura para saber quiénes son y quién es quién es Raquel quién asesinaron quién no sé qué quién no sé cuánto te das cuenta de que estos chavales no sé ni qué pintan ahí la verdad y aquí Aida se ha dado cuenta de que la ha cagado Digo, ¿qué haces? ¡Luis! Dice, estamos en directo ¿o estáis viendo un montón? yo no me he enterado claro, es que yo es que yo digo, ¿cómo estáis viendo esto? pero ¿sabes de lo que hablo? ¿cómo se llamaba? guapísimo ese chico era mi cámara en Supervivientes Mario Biondo, tío no, vamos a ver ese chico muere porque quiere llegar a un límite de sexo descomunal ese chico muere porque quiere llegar a un límite de sexo descomunal yo creo que la madre la Santina le hará mucha gracia que estén hablando esto en el plató la verdad a ver, vamos a ver mira, le están diciendo desde dirección no habléis de eso no habléis de eso por favor joder, por el sexo aquí la gente entonces no tiene sexo es que no te ha visto ¿a qué vistas ahí? yo tú tampoco cariño, luego te lo cuento en privado ya, ya, ya ya me traigo ya, ya ya he recapacitado yo es que no sé que tengo tengo un don para traer la polémica es una cosa voy a beber esto es tuyo esto sí es muy buenas queridos quickers quiere hacer una queremos hacer una rectificación ahora aparece este para rectificar madre mía bueno, bueno escúchame al final, claro al final esto han aprendido de patiño sabe que pueden decir lo que quieran en rectificar está bien o sea, bien saben que no lo pueden denunciar porque siempre le van a ganar porque si la lías y dices tú por ejemplo que lo que acaba de decir Aida pero luego rectifica seguidamente pues no pasa nada bueno, por unas palabras que se han dicho en la anterior publicidad que las ha pronunciado Aida Nizar queremos decir que ni la cadena ni la productora se hace responsable ni el programa de lo que ha dicho y nosotros lo único que podemos decir es que estamos en total desacuerdo con lo que ha dicho Aida Nizar eso es lo que A mí me parece flipante que esté diciendo eso o sea, me parece ya cómico que quieran dar como un comunicado en plan serio como en plan de que se han pasado de la raya y haya un tío detrás vestido de John Lennon ¿sabes? que solo falta que aparezca Yoko o no haya abriendo las ventanas ¿sabes? y tocando el piano o sea, esto es una fantasía este programa, ¿no? o sea, quieren pedir disculpas pero a la vez hay gente por detrás disfrazada y tomando cafés con leche lo único que podemos decir es que estamos en total desacuerdo con lo que ¿qué es Víctor Sandoval? dicho Aida Nizar eso es lo que queríamos matizar y ahora en fin bueno pues ni que fuéramos siendo sálvame y recuperando ese espíritu que tanto les caracterizaba en fin no sé vosotros qué pensáis chicos la verdad que yo creo que es una cagada terrible y más que han hecho documentales en Netflix que han hecho muchas cosas que los padres siguen luchando por la memoria de su hijo que tal que no sé que yo que sé sea la versión oficial que sea sea lo que tú creas tampoco lo digas a las cuatro y media de la tarde de que este señor se ha puesto una bolsa en la cabeza y se ha ahorcado mientras se masturbaba porque quería llegar a un nivel de sexo superior y que Raquel es una ninfómana y no sé en fin no sé vosotros qué pensáis chicos os dejo por aquí algunos vídeos aquí tenéis el botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y nos vemos en próximos vídeos porque os quiero mucho lo sabéis yo os mando un beso pero un beso que flipas gracias por todo